Este es el cadáver de William Florian Ramírez, alias Bobo, quien cursaba el sexto semestre de la carrera de medicina y quien fue asesinado por supuestamente un uniformado que repelía las acciones de protestas de los estudiantes. El presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, San Biorix Rosario, condenó la acción policial y afirmó que las protestas por el estudiante oriundo de San Juan de la Maguana continuarán. Si el jefe de la policía me identifica a ese policía asesino, lo vamos a someter entonces a él a la justicia. Mientras que el rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet, manifiesta su pesar por la muerte del estudiante de 21 años y pide a las autoridades policiales someter a la justicia al verdugo de Florian Ramírez. La protesta es un derecho ciudadano. Ahora la analquía y la violencia no se justifican, porque nadie justifica, porque ¿quién le devuelve la vida al que murió? Yo pregunto. De su lado la Policía Nacional informó a través de su vocero Diego Pesqueira que designó una comisión para investigar el hecho y que estará integrada por el general Frener Bello Arias, inspector de la policía, y el coronel Manuel Jiménez, comandante del departamento de homicidios. El cadáver de Florian Ramírez fue llevado al Instituto de Patología Forense para los fines del lugar.